Grupo Cero Televisión No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a seguir. 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 ei. Goto. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Muy bien, señor. Bravo, Marcia. Gracias, Ana, que ha quitado. Bueno, ya vemos para... Vale. Vamos a... A cansar a nuestro monje. De pronto se tira volando y aparece. ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces vos acá? Aunque poco de a poco iré diciendo, iré diciendo, primero, una palabra solitaria. Después de la palabra vendrá el recuerdo. Y las palabras del recuerdo que no recuerden la palabra. Sembrando. Lleno de miedo no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por una archipanía del destino me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve. Lentamente más que caer, el verdadero juego era volar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. Vestia comenzada a morir. 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 Faiz ante la��요. Para esta oración. La salida comenzada a morir. Vestia comenzada a morir. A morir o caer de grasa, una Königas. Como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros, la libertad brilla en él, la libertad la libertad de Vivian en él, la libertad la libertad Vuelva. Viajar, hablar, deseos fuertes de la infancia, lo que cunda vos en el propio centro de las células, que era descarrilada definitivamente, me humanizó. Cuando desconfío, rastreo mi propio rastro. Hay un animal en mí que vuelve siempre, una voz que en noche nunca se detiene, me lleva de la mano contra las montañas, contra los pequeños búhos del terror. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz, ajada, cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo el hábaco, dejo de contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera, descarrilando mi destino. Y ahora con todos ustedes, la marquesa del tango. El tango argentino de Andalucía. El anillo. Es que los marqueses hacemos así. Es que han estado de boda. Está la boda del arcángel. ¿Del arcángel? Del arcángel de San Miguel. No, que nosotros tenemos otras celebraciones más bonitas. Aristocracia de la palabra. Eso. Y yo les voy a contar mi historia. Y yo de mi barrio era la niña más bonita. En el colegio Miguel Hernández me eduqué. Y aunque mis padres no tenían mucha guita, con Miguel Óscar Menaza me encontré. Y por culpa de ese trato bacanao, psicoanalista y poeta quise ser. Y olvidando para siempre mi pasado, al Grupo Cero entregué mi corazón. Por su excelencia y proyecto de futuro, por las cosas que me enseñó en sus clases. No creí que pudiera ser tan buena, una escuela tan humana y verdadera. Sin embargo, me indujo a mudarme, con promesa de darme un palacio. Y me hice fotógrafa y cantante, conferenciante y también profesora. Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el trabajo cotidiano. La felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron. Y si encuentro algún paciente bien dispuesto a tumbarse en el diván, lo pongo ya. Lo dejo actuar, lo escucho, lo interpreto, para que produzca su felicidad. Hoy canto tangos, soy psicoanalista, me llaman poeta y qué sé yo. Soy la marquesa del Grupo Cero, así me nasa, me bautizó. Entre las luces de mil colores y la alegría del creatrillo. Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el trabajo cotidiano. La felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron. Y si encuentro algún paciente bien dispuesto a tumbarse en el diván, lo pongo ya. Lo dejo hablar, lo escucho y lo interpreto, para que produzca su felicidad. Es una adaptación del tango de mi barrio, del gran Roberto Valle de Neche, al menos pone aquí eso. Tal vez otro se le ha gustado el tema de Chiquiar. Un tango de hace 101 años, adaptado al malagueño Grupo Cero. ¿Por qué no cantas el otro, Bendy? Otro, otro, otro. El, 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 para el final, pero si tú lo quieres hablar. Yo me despierto por la mañana y lo canto. Claro. El tango que va a cantar. A ver, cantemos que no lo tenemos que aprender todos. Sí. A ver. Que va a ser una canción famosa. Sí. Un segundo que viene... Miren ahí. Miren los días. Me apilla, me apilla. Vale, dale, 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 dale al bajo A. ¿Pueden abrir alguien? Vean. Vale, vale, aquí estamos en el teatrillo. Un segundito. Y alguien le tiene... Tienes que ir al fondo y encontrarte a la derecha una reja blanca. Abre la puerta y ahí entras. ¿Vale? Así. El que solo pone B.A. El que solo pone B.A., ¿vale? Sí. Ahora te abren y el pasillo te va a dar una persona. Gracias, Juan. ¿Qué es el... Bueno, podemos esperar un poco. Vamos a esperar un poquito porque en Venezuela también se quieren aprender esta canción. O sea, si tienen que venir desde Venezuela, les esperamos. Están en el pasillo. Vale, ya llegó. La representante, cónsul de Venezuela. Adiós. Adiós. ¿Qué es el nombre? Adiós. Pórtate bien. La puerta, ¿verdad? Consuelo. Ahí está. Pronto tendremos a Italia, por aquí también. Hola. Hola, cónsul. Hola. Adelante, bienvenida. Gracias. Tome asiento. Una representante de Venezuela que viene a aprender las canciones del Grupo Cero y el arte del Grupo Cero. Gracias. Y este es un tango que nos lo tenemos que aprender todos. Es una adaptación de un tango muy conocido, baldosa floja, una mila honga, pero este se llama Menaza, el poeta del tango. A ver, gracias. Es un buen dinero que invierte siempre con alegría. Menaza es un personable, no lo digo, solo yo. Es un poeta imborrable, el premio Dios nos lo dio. Igual que es grandes hombres, tiene obras inmortales, sabe y enseña a amar. Irá cantando mientras nosotros cantamos a mí. Si a veces algún enojo él ha podido tener, ha escrito un buen poema que me ha servido a mí también. Se pone bien, se pone bien elegante y se va pa'l teatrillo. Con el labio asuntando y así cantando bien viviré. Menaza es un personable, no lo digo, solo yo. Es un poeta imborrable, el premio Dios nos lo dio. Igual que los grandes hombres, tiene obras inmortales, sabe y enseña a amar. Irá cantando mientras nosotros cantamos con él. Cantando mientras nosotros cantamos con él. ¡Bravo! Y no te asistes mucho porque Menaza nos hace cantar, bailar y ser felices. Como esta otra milonga, que tanto nos gusta, y que se llama... Yo no sé si tienen en Venezuela esta receta, pero... ¿Por ahí alguien más quiere bailar? Azúcar, pimienta y sal. La quiero porque ella es así, con su cuarto milicio. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse en la mesa en un paro sin plata a caminar. Así como es rebelde y angelical. Así como es azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita buena. La quiero así, con sus sueños de papel. Aunque siempre está la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. La quiero difícil como es con su mundo diferente. Que importa su mundo al revés sin que cambie fácilmente. Tampoco lo que ha de mí, porque yo la quiero así. Así como es rebelde y angelical. Así como es azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así, con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es. Así como es rebelde y angelical. Así como es azúcar, pimienta y sal. 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 ¡Bravo! Muy bien, seguimos. ¿Damos una? Sí. Tiene que descansar. El angel gitano tiene que descansar. Así que le damos el micro. ¿Dónde sale el amor? Sí. De acuerdo. ¿Dónde? 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 Y psicoanálisis. Grupo cero. ¡Viva! 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 Bueno, y ahora seguro que ya han hecho esta pregunta alguna vez. ¿Dónde sale el amor? Nosotros se vamos a contar. Nosotros se vamos a contar. Nosotros se vamos a contar. y fui, y fui un ladrón de los ladrones. Y fui ladrón para buscarte entre las sombras. Y hubiera sido capaz de matar, Si alguien me hubiese dicho que en este resto te encontrará Fui solo y fui mucho ser amor ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Algo, algo Todas las máscaras fueron abrazadas Para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sufios alcoholes En el propio asco de la vida Después, no te busqué más Encontré otras palabras En el propio asco de la vida El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras En el propio asco de la vida El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Que encontré otras palabras ¿Segunda edición es? Segunda edición Acá dice Segunda edición Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasadizos, negruras y luces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entre choco aromas y vertientes Y sin embargo, lo sé Para comenzar Debo arrancar de cuajo todas las raíces Y no puedo Albergo en mi ser temor de la edad De pequeños amores falsos Vuelo empecinadamente por los grandes cielos Reto empecinadamente por las alcantarillas Alcanzo de mi saber lo más puro Y no me basta Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado de máscaras y últimos misterios Mi decreto Soldado de lo que no se nota Muchas gracias amigos Hasta aquí el programa de hoy De Poesía y Flamenco Seguimos el próximo sábado Pero no se vayan porque hay más Tarde de Arte y Cultura Grupo Cero A continuación en tres instantes El concierto de Elena Trujillo La Marquesa del Tango El tango argentino Desde Andalucía Y después la voz portentosa De los poemas de menaza En la garganta, la boca, el cuerpo y todo De Clemence Donis La cantante internacional del Grupo Cero Así que les esperamos Chao, chao Gracias Chao Chao amigos